Ya. ¿Se está reproduciendo el tema? Sí, doctora. Ok. Es un tema de retroalimentación, ya no es un tema de teoría, sino que son pruebas que se aplican cuando ya se tiene aislado la colonia patógena o sospechosa, ¿no? En este caso. Aquí en la imagen ustedes pueden ver cómo se debe identificar las colonias bacterianas. En este caso es un agar maconque, donde se observa que hay una coloración amarilla en esta zona y estas colonias aisladitas se ven rosaditas. Ese es el fundamento que maneja este medio de cultivo, que las bacterias fermentadoras de lactosa se van a colorear rosadas por el indicador que tiene, pero las que tienen esta coloración amarilla o que la mayoría de estas bacterias se tornan a esta tonalidad amarillita, se consideran lactosas negativas. Ya. Entonces, una vez que se ha sembrado la muestra, como han hecho ustedes en el laboratorio, ¿no? Han agarrado un poco de muestra, han hecho su siembra correspondiente y al día siguiente resulta que ha crecido de esta forma. Ahí ustedes tienen que tener un criterio para avanzar y llegar a una conclusión en sí de qué bacterias se estaría tratando, ¿no? Y para eso se aplican las pruebas de identificación. Bueno, vamos a iniciar. En un laboratorio microbiológico. Bueno, las pruebas de rutina que se solicitan son exámenes de urocultivo, copro, secreción uretral, vaginal, hisopados faringios o secreciones bronquiales, como en el caso de los escutos, o algún aspirado bronquial, si el paciente no espectora o está tal vez en terapia intensiva, ¿no? Y se sospecha de una infección a nivel pulmonar o a nivel tracto respiratorio. También se hacen cultivos, ¿no? Estudios de los líquidos de punción. En este caso estamos resaltando al líquido cefalorraquidio, pero en teoría hemos mencionado otros líquidos de punción que son líquidos biológicos estériles, ¿no? También podemos nosotros identificar, ¿no? Al posible agente causal de infecciones de heridas, ojos, oídos o aquellos que forman abscesos en la piel y a medida que va agravándose el cuadro, también se ven como formas de heridas abiertas, ¿no? Todo va a depender del agente etiológico. Dentro del análisis también se hace cultivo de la sangre cuando se sospecha tal vez neumonía o meningitis, solo en esos dos casos extremos, o tal vez una bacteriemia, ¿no? Que se puede detectar por medio del análisis de un hemocultivo. Y el antibiograma, perdón, el antibiograma es un método en sí que se aplica para cualquier tipo de aislamiento, ¿no? A partir de cualquiera de estas muestras, ¿no? Se puede aislar al agente causal y para saber la susceptibilidad antimicrobiana y ayudar al médico para que dé un buen tratamiento, ahí se realiza el antibiograma, ¿no? Para esa prueba, para ver si a qué medicamentos son sensibles, resistentes, o tal vez presenta multiresistencia a la bacteria, ¿no? Y gracias a este método se puede identificar ese fenómeno. Aquí les estoy dejando un link donde ustedes van a ver cómo les va a ayudar a orientar, mejor dicho, a los agentes causales, dependiendo de su morfología, ¿no? Y a lo que se espera, ¿no? En el desarrollo bacteriano en diferentes medios de cultivo. Dentro del fundamento teórico, en las pruebas que se solicitan, los que hemos mencionado anteriormente, ¿qué se debe tener en cuenta? Cuando usted ya esté a cargo del área de microbiología, siempre deben relacionar lo teórico y llevarlo a lo práctico para esperar un posible resultado, ¿no? En este caso, ¿qué se debe saber? Una información general sobre el tema en específico. Si estamos trabajando en hacer la identificación del patógeno que está en un líquido biológico, entonces ahí nosotros debemos tener en cuenta, teóricamente, la base teórica, que un líquido biológico como se considera estéril, entonces no tiene que haber presencia de bacterias. En el caso que exista, ya se puede llegar a identificar al patógeno que está produciendo la inflamación o la alteración de estos líquidos. Entonces, ahí se procede a hacer las siembras correspondientes, la extinción de gran y ver, ¿no? ¿Cuál es el agente causal? Entonces, toda esa información ustedes deben saber, ¿no?, interpretar con los resultados que vayan a obtener. Por ejemplo, en el caso de un coprocultivo, ¿cómo ustedes esperarían un resultado? ¿Qué es un coprocultivo y cuáles vendrían a ser, ¿no?, la importancia, cuál vendría a ser la importancia para hacer un coprocultivo en el laboratorio? ¿Qué información general ustedes ya están recepcionando en su memoria? ¿Qué información general? Hola, hola. ¿Están ahí? Sí, doctor. Sí, están. ¿Qué información ya tienen ustedes recepcionada en sus memorias? Para saber, ¿no?, en el momento de que estén procesando un copro en microbiología. ¿Los parámetros normales, doctora? ¿Perdón? ¿Los parámetros normales, por ejemplo, para un copro? Ya. ¿Cómo vendrían a ser los parámetros normales? O sea, en una persona sana, ¿no? Sí. ¿Qué se espera? Que en las S no exista. Que no haya parámetros. Exacto. ¿Qué más? Todo lo que es el estado macroscópico, en la consistencia, el olor, el color. Ya, y microscópicamente, ¿cómo tiene que estar para decir a una persona sana, para considerar a una persona sana? No tiene que haber bacterias, reposito, levadura, reposito, y solo presentar una flora normal. Ya. ¿Va a existir bacterias? Sí. ¿No ves? Va a existir bacterias. Pero, ahí tiene que estar en condiciones normales. Debe haber una prevalencia, ¿no? Y a través de la tensión de gran, se ve esa diferenciación. Muy bien. No tiene que haber levadura, o tal vez en escasa cantidad como flora normal. Pero si se ve aumentado, si se ve en regular o abundante cantidad, ya podemos sospechar que el agente causal podría ser, ¿no? La levadura. En el caso de la presencia de leucocitos, en una persona normal no debe haber célula inflamatoria. Pero, si estaría la persona con una sospecha de infección, si es bacteriano o viral, entonces, ahí sí va a haber, ¿no? Se puede observar los leucocitos. Vamos bien, entonces. Perfecto. Bueno, ante todo eso, ante toda esa información esperada, también deben ustedes tener en cuenta la edad de su paciente, ¿no? Tener algún dato que les ayude a relacionar con los resultados obtenidos, ¿no? Para eso cumplimos con criterios de aceptación y rechazo, para todo tipo de muestra. Aunque uno, ¿no? Un criterio de aceptación tiene, ¿no? Cada toma de muestra. O cada muestra que se recepciona o se obtiene en el laboratorio. También es importante agrupar, silencio, estoy pasando plaza. Es importante agrupar a los agentes causales, así como se los dice en la pizarra, ¿no ve? Bacterias, virus, hongos, parásitos, ¿no? Entonces, ¿para qué les sirve agrupar a los agentes causales? Para poder aplicar técnicas en la búsqueda de estos microorganismos, ¿no? Si son bacterias, entonces a mí me va a ayudar bastante los cultivos. Si es que dentro de ese grupo bacteriano se pueden aislar. ¿Se acuerdan que yo les decía en el laboratorio, este se puede aislar, este no, este sí, este no? Y nos han preguntado por qué se los puse así. ¿Por qué no todos sí? Porque ya se debe saber con la información, ¿no? De cada género bacteriano. Por la misma morfología, ¿no? Tal vez no tienen completa su estructura bacteriana. Algunos carecen de algunos elementos. Y es por eso que no se pueden aislar por completo en el laboratorio. O algunos se consideran totalmente estrictos. Que necesitan de otros nutrientes específicos que no les permite desarrollar en estos medios de cultivos convencionales. Entonces, ¿eso de dónde uno adquiere esa información? De la parte descriptiva, de la parte bibliográfica, ¿no? Ahí uno recepciona toda esa información de cada uno de los agentes causales. Y ustedes también lo han llevado en la materia de bacteriología, virología, micología, han llevado parasitología, ¿no? Entonces, tienen que aplicar todo eso, lo que han visto en esas áreas, en esas materias, en estos análisis. ¿Qué es importante saber también para el momento de sospechar de algún microorganismo? Saber las características macroscópicas, si se trata de bacterias, obviamente que de las colonias se debe identificar, ¿no? Aquí les ponía el ejemplo, aquí, ¿no? Estas colonias grandes. Si nosotros abrimos, perdón, las cajas Petri, íbamos a ver que estas colonias grandes son bien húmedas. Algunas son planitas, otras son cóncavas, ¿no? Y la mayoría presentan una coloración rosada en maconque, y si hay desarrollo en el agar sangre, se ven de este color medio blanquecino, pero son bien grandes las colonias. Todo este punto es una colonia. A diferencia de que hay otras bacterias que crecen también en el agar sangre, agar chocolate, pero las colonias son bien pequeñitas, así como este tamañito, más pequeña todavía, ¿no? Que algunos llegan a tener este color blanquito, otros medio amarillitos, y otros presentan el fenómeno de hemólisis alrededor de las colonias. Son características macroscópicas que nos permiten sospechar de un género. No todas esas características se diferencian de una y otra bacteria. Por ejemplo, las pseudomonas, estas pseudomonas van a crecer en el agar maconque, pero no se van a tornar de ese color rosado fucsia, sino amarillas. Y desprende un olor característico, ¿no? Que se puede identificar y se puede percibir también en el laboratorio. Otro punto importante es la morfología. Gracias a la técnica de una tensión de gram, se va a poder diferenciar la morfología, ¿no? Y las coloraciones, si son positivas o negativas. Aquí vemos los cuatro principales grupos bacterianos de acuerdo a su coloración. Este, por ejemplo, son cocos granpositivos, ¿no? Ahí ven estos puntitos pequeñitos agrupados en racimos, sería este. En este caso, fíjense, todos agrupaditos. Son cocos granpositivos. Y estos que están de forma intracelular, este es un leucocito, ¿no? Este es un leucocito, leucocito, leucocito. Es más característico para la bacteria del género Neisseria, ¿ya? Intracelular y también están extracelular. ¿Por qué intracelular? Porque el leucocito ya ha fagocitado a la bacteria, ¿no? Y está dentro de su citoplasma. Y estos que se ven rosaditos, estos puntitos, por eso dicen cocos, porque son redonditos, grannegativos por su coloración. Los vacilos granpositivos son alargados, bastones, dicen en otra literatura, bien alargaditos, pero de color azul-violeta, ¿no? Igual este azul-violeta. Y por último tenemos los vacilos grannegativos, igual son bastones o bacterias alargadas, ¿no? De color rosado o fucsia. Entonces, si ustedes saben identificar una morfología, saben diferenciar la morfología, igual les da indicio a aplicar una prueba de identificación para confirmar la sospecha, ¿no? Si yo veo esta característica de bacteria en mi tensión, ¿no? Yo puedo sospechar de un género estafilococo. ¿Por qué? Porque según la bibliografía dice, ¿no? El género estafilococo se presenta o tiene forma redondita en formas de coco y son granpositivas por una coloración azul-violeta. Y entre estos cocos, ¿no? Se agrupan en formas de racimos de uva. Eso me dice en la literatura, que se ve como en forma de racimos de uva, ¿no? La coloración también azul-violeta. Por eso, yo digo, ¿no? Sospecho que es de un estafilococo. Pero, ¿quién me confirma esta sospecha? Las pruebas de identificación, ¿no? Para ese género. Pero antes de ir a mencionar las pruebas de identificación, también ustedes deben saber aplicar un protocolo de procedimiento. Hay protocolos de procedimiento para uro, para copro, para secreciones, para hemocultivo. En fin, para todo lo que se trata, ¿no? De muestras con infecciones microbianas. Entonces, aquí tienen que saber ustedes detallar todas las técnicas que se hacen para obtener un resultado y llegar a una conclusión definitiva. Es decir, el resultado en general, ¿no? Sin desarrollo de agentes patógenos. En el caso de los cultivos y en el caso de los exámenes directos, ahí se puede colocar, ¿no? Cada parámetro leído. Levaduras, no se observan. Hidrocitos, no se observan. Leucocitos, no se observan. Sí, es negativo. Pero si se aísla, yo que sé, estafilococo, alguna especie en general. Entonces, ¿cómo he llegado a esa conclusión que se trata de un estafilococo aureo, por ejemplo, no? Que es la especie más relevante en infecciones. ¿Cómo se ha llegado a decir que se trata de esa bacteria? Gracias a las pruebas de identificación. ¿Ya? El día de hoy vamos a tocar los puntos de pruebas de identificación para el género estafilococo, estreptococo, enterobacterias. Esta es una familia que tiene varios géneros. Está también el género aemophilus y el género de los vacilos grannegativos, pero no fermentadores. Bien, vamos a empezar con el género estafilococo. Este género, como bien se dice en teoría, están en formas de racimos de uva, color violeta, son bien redonditos. Al momento de observar un medio de cultivo, en este caso, agar sangre o agar chocolate, es donde desarrollan los cocos. Si se ven las colonias pequeñas, cóncavas, bien formaditas, tal vez amarillitas o blanquecinas, o tal vez presentan algún tipo de hemólisis, todo eso se lo escribe en el libro de reporte. Al observar macroscópicamente la colonia, ya tengo mi primer sospecha. La segunda, le realizo una tinción de grán de una colonia. Basta obtener una colonia y mezclar un portaobjeto con solución fisiológica, extenderlo en forma circular, secar, dejar flamear, diré perdón, flamear tres veces para fijar la muestra, y luego llevar al procedimiento de tinción. Al observar, voy a confirmar lo que dice la teoría en forma de racimos de uva y todo eso. Ya confirmo con esa tinción mi primer sospecha. Mi segunda sospecha, bueno, la primera hemos dicho macroscópica, la segunda, la tinción de grán. La tercera, se trata de la prueba de catalasa. Ya esta prueba nos ayuda a diferenciar el género estafilococo del género estreptococos. Ya la catalasa. Ayuda a diferenciar del género estafilococo del género estreptococos. ¿Cómo? Si la prueba de catalasa es positiva, es decir, si hay burbujeo, en este caso se confirma que es el género estafilococo. Aquí yo ya confirmo el género, ¿no? Con la prueba de catalasa. En cambio, si es negativo esa prueba de catalasa, vendría a ser el género estreptococos. ¿Ya? A partir de esto, nosotros aplicamos la prueba de coagulasa, la prueba de DNA, la prueba de manitor salado y la de novobiosina. Estas cuatro últimas permiten diferenciar a las especies. ¿Cuáles vendrían a ser esas especies? Estafilococos aureus, estafilococos epidermidis y estafilococos saprophyticus. Son tres especies relevantes que se consideran patógenos para el humano. Entonces, con estas cuatro pruebas de identificación, podemos diferenciar las especies y llegar a una conclusión, ¿no? Si se trataría de un estafilococos aureus, por ejemplo, el manitol es mi única guía para decir que sí se trata del aureus. ¿Ya? Y como dice aquí, se aísla estafilococos aureus. Yo pongo aquí, ¿no? Como mi informe final. Es porque he aplicado estas pruebas de diferenciación, de identificación para las especies del estafilococos. Gracias a estas pruebas, yo digo, ¿no? Se trata del estafilococos epidermidis. Se trata del estafilococos saprophyticus. De acuerdo a los resultados que obtengamos. ¿Se entiende a lo que me refiero yo con pruebas de identificación? En este caso, solamente nosotros tomamos como pruebas de identificación para cocos. Cuando ustedes vayan a hacer su internado, ahí ustedes van a ver que también manejan tablas, porque son varias pruebas que como humanos se nos puede pasar por alto una de ellas. Y en todo laboratorio se manejan poes, ¿no? Poes de procedimiento operativo de las técnicas que se utilizan, ¿no? De las pruebas que se hacen en el laboratorio. Entonces, es como un recordatorio, ¿no? Para ustedes. Ahí la bioquímica o la microbióloga les va a decir, una vez que se ha obtenido colonias, por ejemplo, a ver. Pónganse en este caso que yo les estoy explicando. Ustedes son los que van a trabajar, ¿no? Y la que tiene la especialidad les guía, les dice, este es un cultivo que se ha obtenido de una secreción de herida, por ejemplo, ¿no? Es un agar sangre donde se ve desarrollo bacteriano. Y les dicen, se solicita hacer pruebas de identificación para cocos, directamente para cocos. Entonces, ¿qué es lo primero que va a hacer? Una tensión de gram, ver las características macroscópicas de las colonias y directamente la prueba de catalasa. Esas tres cosas para iniciar como pruebas de identificación para cocos. Entonces, ahí no les dice si se trata de estafilo o de strepto. Todavía, ¿no ves? Al observar en la tensión de gram, al ver macroscópicamente y al hacer la catalasa, ahí ya ustedes deciden si voy a seguir una ruta, una ruta de pruebas de identificación para estafilococos o la ruta de pruebas de identificación para streptococos. Porque son estos dos géneros que su morfología serían cocos, como dice su nombre, ¿no ves? Cocos. ¿Ya? ¿Me hago entender hasta aquí? Una vez, entonces, que hayan llegado a diferenciar entre estafilo y strepto, en el caso que sea un estafilo, ustedes siguen con estas pruebas de identificación o pruebas de diferenciación de especies. Ya, estas de aquí, son pruebas de diferenciación de especies. Hacen la prueba de coagulasa, de neasa, manitola y novobiosina. Pero aquí ustedes me dirán, ¿cómo se hacen estas pruebas? Porque no lo hicieron en el laboratorio, ¿no ves? No, doctor. No, doctor. Ya. Pero, como les dije al comienzo, hay que tener la base bibliográfica para aplicar en el laboratorio. Por lo tanto, yo les voy a solicitar a ustedes que investiguen el fundamento de cada una de estas pruebas. ¿Cómo actúa? Yo que sé aquí el reactivo o el medio de cultivo con la bacteria para dar un resultado. Ese es el fundamento. ¿Cómo actúa? ¿No? En este caso, les voy a dar este ejemplo de la catalasa. Según la bibliografía ya descrita. Dice, para hacer esta prueba, para verificar si la bacteria sintetiza esta enzima catalasa, es decir, si tiene esta enzima, el género, por ejemplo, el género estafilococo, es el que sintetiza enzimas de catalasa como medidas patógenas. O sea, como si fuera un elemento de la bacteria para producir la patogenicidad en la persona, ¿no? La catalasa. Y cómo se demuestra en el laboratorio, cómo se trabaja in vitro, ¿no? Para que podamos ver nosotros que hay esa enzima. Ocupamos el reactivo de peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, ¿no? H2, oxígeno 2. Una gotita colocamos en un portaobjeto, una gotita, y de la colonia que sospechamos que fuese el género estafilococo, agarramos con el asa una colonia y lo llevamos a esa gotita que está en el portaobjeto. No mezclamos, simplemente juntamos los dos y observamos la reacción entre esos dos, entre la bacteria y el peróxido de hidrógeno. Si hay burbujas, si hay formación de burbujas, entonces ahí quiere decir que la reacción es positiva. Pero, ¿qué ha pasado? Que la bacteria, el género, ha sintetizado esta catalasa, tiene esa enzima catalasa, que es un, es una enzima que acelera y modifica la reacción química, ¿no?, del peróxido de hidrógeno. Entonces, ¿qué va a hacer la catalasa? Va a desdoblar, va a romper enlaces del peróxido de hidrógeno, formando un producto de moléculas de agua más oxígeno. Las moléculas de agua se van a quedar en el portaobjeto y el oxígeno es lo que se desprende en forma de burbuja. Este desdoblamiento del peróxido de hidrógeno es gracias a la enzima catalasa. Ese es el fundamento en sí, ¿ya?, de la reacción. Entonces, ustedes van a buscar de cada uno de ellos y lo van a reflejar con imágenes el procedimiento de cada uno de ellos. ¿Entendido? Sí, doctora. Ya. Esto lo van a hacer en forma de álbum, de un álbum, ¿ya?, en hojas de papel bond, un álbum bien presentable, un álbum de presentación para el tercer parcial. Ya va a ser la presentación. Entonces. Doctora. Registren, sí. ¿Solo de estos cinco que estamos mostrando ahorita? No. Vamos a continuar. No solamente se desarrollan estafilococos en el laboratorio, ¿no? ¿Ve? También podemos tener como agente causal al estreptococos. Por ejemplo, en infecciones respiratorias de vías altas o vías superiores, son los más comunes, ¿no?, como agentes causales de infecciones agudas respiratorias. En este caso, si la prueba de catalasa sale negativa, nos ayudamos con una tensión de gram, ¿no?, de las colonias que han crecido, y resulta que se ven en forma de cadenita. Son cocos bien redonditos, pero en forma de cadena. Ahí ya tengo una sospecha, bueno, de la sospecha que tengo macroscópicamente en el medio de cultivo, con la tensión de gram, yo ya voy confirmando de quién se trataría, ¿no? Si son cocos en cadena, ya en la mente de ustedes debe estar el género estreptococos. Es el único que se presenta de esa agrupación, ¿no? Los coquitos se agrupan de esa forma. Ahora, para seguir con las pruebas de identificación para este género, lo que hacemos es realizar la prueba de hemólisis. ¿Cómo se realiza esta prueba de hemólisis? Gracias al agar sangre, ¿no? El agar sangre tiene eritrocitos. Y la bacteria, ¿no?, de este género, hay bacterias que se consideran alfa-hemolíticas, beta-hemolíticas y gamma-hemolíticas. Las alfa y beta son las más representativas que se pueden observar macroscópicamente. Y las gamas que no producen hemólisis. Gracias a qué se va a producir ese hemólisis. Como hay eritrocitos en el agar sangre, la bacteria tiene la capacidad de sintetizar la enzima hemolicina. ¿Ya? Y al entrar en contacto con los eritrocitos, lo que va a hacer esa enzima es romper, y es por esa razón que en el medio de cultivo se ve un halo alrededor de la colonia. Una formación de un halo hemolítico, ¿no? Ahora, las características entre un alfa y un beta, aquí se ve a trasluz, ¿no?, la hemólisis que se ha producido por las bacterias. Si es traslúcido, si es de color verdoso, en ese caso vendría a ser una bacteria beta-hemolítica, porque es totalmente fuerte. Y una alfa-hemolítica es el halo de color amarillo, que aún se ve opalescencia alrededor de las colonias. Y las no-hemolíticas, obviamente, van a tener las características de unas colonias de streptococos, la tinción de gran igual va a ser para streptococos, ¿no?, y cocos en cadenas, pero no hay hemólisis. Hay bacterias de este género que no producen hemólisis. Entonces, esa es la primera prueba que se debe analizar, ya la hemólisis que producen las bacterias. Luego, estas otras pruebas ayudan a diferenciar a la especie. Así como el género es streptococos, hay especies llamadas neumoniae, streptococos neumoniae, streptococos piógenes, streptococos agalactiae, streptococos viridans. Esas cuatro especies son las más resaltantes, ¿no?, de este género. Y gracias a estas pruebas de octoquina, bacitracina, prueba de CAMP y prueba de PIR, se puede diferenciar, ¿ya? Y en el informe se puede reportar, ¿no? Se aísla streptococos agalactiae, por ejemplo. Streptococos agalactiae. ¿Y por qué es streptococos? Vamos a ver, ¿no?, los datos del paciente. Recién nacido, se trata de una secreción de conjuntiva, hay relación entonces, mi aislamiento con mi muestra y mi paciente, ¿no? Que se ha contaminado el paciente a través del canal de parto, que le ha producido conjuntivitis, ¿no? Entonces, toda la descripción bibliográfica o acción patógena del agalactiae, ya lo deben saber porque en teoría, en trabajo de investigaciones que se han hecho, se puede aislar de esa muestra, ¿no? Y así uno confirma también el diagnóstico del paciente. Bueno, entonces, para este caso, igual, tienen que buscar el fundamento teórico de cada una de las pruebas y reflejarlo, ¿no?, a la técnica correspondiente para optoquina, ¿no? Se hace un sembrado masivo en agar sangre, masivo es en todas las direcciones, ¿no? Se coloca el disco de optoquina y luego se observa cuándo es posible, cuándo es resistente. Sensible para quién, resistente para quién. Lo mismo en la vasita asigna, prueba de CAM, prueba de PIR. ¿Ya? ¿Se entiende lo que van a ser igual de estas pruebas de identificación para el género, estricto? Sí, doctor. Bien. Tranquilos, no les voy a decir, me lo van a presentar la próxima semana, no. Les voy a dar un tiempo más largo de presentación. ¿Ya? Como les digo, esto les va a ayudar a trabajar en el internado también. Ahí lo van a ver más seguido en el área de bacterio. Porque ya están separados allá las áreas, ¿no? Está el área de uroanálisis, copro... 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 agicomal... coprología... hematología, química sanguina y bacteriología. Entonces, aquí vamos a la sospecha de una posible enterobacteria. Esta es una familia. ¿No? Y desde ya, esta familia, el único medio selectivo es que sea el maconque, ¿no? Es el único medio selectivo para enterobacterias. Por eso decimos que el maconque es un medio selectivo para los vacilos gran negativos, ya sean fermentadores o no. En este caso son fermentadores por la coloración que tiene la bacteria, fucsias, rosadas. Incluso algunas bacterias tienen la tonalidad roja, ¿ya? Esas son lactosas positivas. Las lactosas negativas son amarillas, sí o sí. Amarillas en maconque. Bueno, entonces, se sospecha que se trata de una enterobacteria porque hay desarrollo en el maconque. Este es más fácil. Entonces, ahí pueden ver, ¿no? Las colonias para trabajar. Lo ideal es que se obtenga de esta forma el aislamiento bacteriano, colonias separadas. Si es en uno solo, pues no nos va a permitir trabajar con una sola colonia, ¿no? ¿Qué pruebas nos ayudan a diferenciar o a identificar a la enterobacteria? O ocupando la galería bioquímica. En este caso, ya consideramos nosotros como galería bioquímica a estos cuatro, perdón, a estos cinco medios de cultivo. A la prueba de TSI, prueba de citrato, prueba de lisina, prueba de gloria y prueba de CIM. Dentro de este grupo también podemos mencionar a la prueba de Mio. Motilidad, indol y ornitina es lo que se detecta en ese medio de cultivo, ¿ya? Lo manejan en algunos laboratorios, sí. Pero los más comunes vendrían a ser estos cinco, ¿ya? TSI, citrato, lisina, urea y CIM. A ellos se consideran como galería bioquímica para enterobacterias. Igual, deben buscar el fundamento, ¿no? De cada uno de ellos y cómo se trabaja, qué se hace. Se pincha hasta la base, se estría todo pico de flauta, se deja incubar. Y cuál es el resultado probable entre uno positivo y el otro negativo. Lo mismo para el citrato, ¿no? Saben que cada medio de cultivo tiene un nutriente diferente. Por ejemplo, este tiene carbohidratos, azúcares. Este citrato, lisina, lisina es un aminoácido, ¿no? El citrato y la urea son medios que contienen carbono y otros nutrientes para su desarrollo. El CIM es un medio semisólido donde se identifica tres características de la bacteria. Pero ustedes los van a desarrollar, ¿no? ¿Cuál es el fundamento en específico? Y gracias a eso, nosotros podemos llegar a una conclusión. Si se trataría de una echerichia, se trataría de una clepsiela, de una salmonella, de una sheguela, de una serratia. En fin, hay un cuadro donde podemos nosotros utilizar para poder diferenciarnos al género y a la especie de las enterobacterias. Luego tenemos ya a estos menos aislados en el laboratorio, que es el género hemófilus. De importancia clínica, sí, porque son productores de meningitis, de neumonías, hasta de el chancro blando, ¿no? El único medio para poder diferenciar a las especies, porque hay hemófilus influenzae, hay hemófilus para influenzae, hay hemófilus ducreye, hay hemófilus aegipticum, entonces, diferentes especies, ¿no? De los más relevantes es el influenzae, para influenzae y el ducreye. En este caso, ¿cómo se puede diferenciar a las especies del género hemófilus? Por los factores 5 y 10. Algunas especies, por ejemplo, las influenzae, tienen afinidad solo o depende, mejor dicho, de un solo factor para su desarrollo, ¿no? Alrededor de este factor va a desarrollar bacterias. Y a este no. La otra especie, igual, va a tener más dependencia del factor 5, va a haber desarrollo, y en esta no va a haber desarrollo. Y, por último, hay algunas que tienen dependencia por los dos factores para su desarrollo. Y de esa manera podemos nosotros diferenciar en el laboratorio. Luego tenemos las pruebas de identificación para las bacterias gran negativas no fermentadoras. ¿Cuándo decimos que es no fermentadora? Uno, la característica de la colonia, ¿ya? ¿Cómo se ven las características de la colonia en agar maconkey? Porque aquí vuelvo a desarrollar. Que las colonias sean amarillas o media blancas. No se tornan rosadas o fucsias. No. Sino amarillas blancas. Ya va una sospecha que se trataría de un no fermentador. Segunda, de este maconkey se realiza la prueba de TCI o en sí toda la galería bioquímica. Pero nos enfocamos en el TCI. Si el medio de cultivo de TCI se torna todo rojo, el medio de cultivo de TCI, ahí ya nos dice que se trata sí o sí de un no fermentador. ¿Por qué no fermenta? No fermenta azúcares. No lo cambia el indicador amarillo, sino que se queda rojo. ¿Y cuáles vendrían a ser las características más cronocópicas de las colonias? Planas. Uno. Tal vez hay presencia de color en el medio de cultivo. Eso se observa en el agar maconkey. También podemos observar si hay el famoso brillo metálico o no. Para sospechar de pseudomonas o acinetobácter. Luego tenemos la prueba de oxidasa. Cuando se trata de un no fermentador, los más comunes es la pseudomonas o el acinetobácter. Y la prueba de oxidasa me permite diferenciar esos dos géneros, entre pseudomonas y acinetobácter. Y por último, tenemos la prueba de fermentación de azúcares, que nos ayuda, perdón, oxidación, ¿no? Oxidación de azúcares. En este caso, nos permite diferenciar las especies, ya sea de pseudomonas o acinetobácter. Solo esas tres pruebitas se aplican para los no fermentadores. Lo mismo, van a buscar ustedes el fundamento. Este ya lo tienen en el anterior. Van a buscar el fundamento. Y cómo es la técnica para hacer cada una de estas pruebas. Y con esto, terminamos lo que es la presentación de pruebas de identificación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? Una vez, directo al grano. No hay vuelta alguna. Entonces, lo que yo estoy solicitando es que ustedes hagan un álbum de estas pruebas de identificación. ¿Para cuándo va a ser la presentación? Les voy a dar... Hasta el... Ahorita. Hoy ya es primero. ¿Para cuándo va a ser la presentación? Creo que es la primera semana de diciembre. Entonces, yo les voy a solicitar este trabajito para el 26 de noviembre. ¿Ya? Si es que volvemos a la universidad, sería hasta el 25 la presentación. Si lo hacen más antes, lo pueden presentar. No les estoy poniendo obstáculos o fecha límite, o fecha definitiva. Si no, la fecha límite de presentación es hasta el 26, si es que fuese todo virtual. Pero si volvemos a la universidad, es hasta el 25. ¿Ya? O cualquier otra información que yo tenga. Si me dicen, vamos a alargar una semana más de avance. Perfecto. Entonces, yo les alargo también una semana más para presentar. Todo es coordinando. Doctora, disculpe. Niña, espera. Perdón, doctora. ¿Qué le iba a decir? Cuando se refiere a este álbum, aparte de ser... ¿Solamente es el fundamento o también aclarando cuándo nos sale positivo, por ejemplo? ¿No? ¿O cuándo sale negativo? ¿Diferenciando eso? Claro. Claro que sí. Ya, doctora. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya hemos quedado para la presentación de estas pruebas de identificación. Vamos a lo que nos interesa también ahora, sobre el seguimiento al coprocultivo y secreción vaginal. Bueno, como hoy día es el último día de sus parciales, entonces, la presentación de estos dos informes, me los van a enviar a mi correo hasta el día sábado. ¿Ya? Pueden enviarlo si gustan mañana, pasado, pero hasta el día sábado que sea el envío de sus dos informes. Doctora, ¿los mapas conceptuales? Doctora, no entendí. ¿Hasta el 27 dijo y ahora dice hasta este sábado? No, 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 no se confunda. Las pruebas de identificación de este tema que les he mostrado ahorita, que es de retroalimentación, es para el 26. Estoy hablando el informe de laboratorio de copro y secreción vaginal. Ah, bueno, ya entendí. ¿Me los enviaron a la diapositiva? Yo creo que sí, se los voy a enviar. Doctora, perdón, yo le preguntaba sobre la presentación de los mapas conceptuales y del proyecto. ¿Hasta dónde tendríamos que presentar el avance del proyecto para este parcial y hasta cuándo lo enviaríamos? Ya, los mapas conceptuales los vamos a dejar la presentación para la próxima semana. ¿Ya? O ya lo tienen listo. Por eso mismo. Por eso mismo les digo. Entiendo, les entiendo, les comprando. Tampoco puedo exigirles, ¿no ve? Pero los informes sí, los necesito este sábado para ir corrigiendo y también para que yo no me llene de revisiones. También me colapsé con trabajo, ¿no ve? A ver, aquí voy a poner en mi agenda. 26, presentación de álbum. Álbum, pruebas de identificación. Para este sábado, ¿qué fecha sería? Cinco, ¿no? Cinco, ahí sí. Ya, anótense igual ustedes, presentación del GIF 2 y 3, ¿no? Sí. Ya, presentación del GIF 2 y 3. Luego, los mapas. Mapas hasta el tema de hemocultivo. Este va a ser para la próxima semana. Ya, vamos a quedar así. El 8. ¿Qué cosa está el domingo? Los GIFs. No, sábado 5. Ah, ya, gracias. Doctora. Doctora. Sí. Nuestro grupo laboratorio del miércoles a las 6 y 50. Solamente hicimos el propocultivo, no hicimos de la secreción vaginal. Solamente presentaríamos ese GIF. ¿Por qué no hemos logrado trabajar con secreción? No dio tiempo. Por la falta de tiempo. Han recolectado tarde su muestra, ¿no ve? Sí, doctora. ¿Ve? No es culpa del tiempo, es culpa de ustedes. Pregunten a los otros cómo han trabajado. Doctora, disculpe, del grupo del miércoles, del grupo C1. Nosotros hicimos ambas cuentas, el croco y la secreción vaginal. Ya. Pero hubo un detalle, que al día siguiente ninguno de mis compañeros fueron a ver el cultivo. Y se quedó así. Ahora sí, ya yo les dije, les advertí cuando hemos hecho urocultivo. Siempre tienen que hacer seguimiento a sus trabajos que estén haciendo. Por más que sea una persona sana, ustedes están aprendiendo a hacer un examen bacteriológico. Bueno, voy a esperar sus informes el día jueves, ¿ya? Perdón, el día sábado, 5. Día, doctora. Y la fecha para los mapas conceptuales. Para los mapas conceptuales, eso estoy viendo. Sería para el 12 de noviembre. Hasta el 12 de noviembre. De ahí no se pasa más. Sí. Bien, ya tenemos entonces organizado todo. Depende de ustedes ahora el presentar, ¿no? Para subir sus notas al sistema. El proyecto... El proyecto tiene que estar junto con la presentación de sus informes. Para ir subiendo a plataforma. Es que no les puedo hacer esperar mucho tiempo, ya que me han pedido un reporte de los posibles reprobados. Entonces, yo tengo que ingresar a ver, ¿no? Cómo fue su desempeño en sus exámenes, junto con los procesuales, y dar mi reporte. Entonces, el 5 se presenta a sub-GIF, 2 y 3, y el proyecto de cada uno, de cada subgrupo. Doctora, ¿el proyecto hasta qué punto podemos hacer? Porque, bueno, usted hasta ahora no nos había comentado del grupo C1. Recién subió la nota, recién nos dijo que había revisado nuestro proyecto y son dos personas que trabajó en uno y... En el laboratorio hemos hablado de este punto, ¿no, Mariana? Sí. Usted y su compañero lo habían hecho. Y luego, me envió también su compañera, Joana Pérez. En sí, son tres personas que... Y digo... Perdón. Le iba a preguntar hasta qué punto, no sé si es que yo nomás me olvidé. Sé que tenemos que trabajar los tres, pero... Quería saber hasta qué punto, ya que como no estamos allá... Digo, supongo que todo va a seguir virtual hasta que se suspenda el paro y eso. Eso, parece que hoy día va a haber otra reunión entre los... Entre estos políticos, entre la gente, ¿no? Que está... Comentando el paro y todo eso. Ojalá que se solucione, como les digo, y ahí ya sería otra la versión. En este caso, avancen hasta el capítulo 3, todo lo que es con bibliografía, ¿no? Descriptiva. Lo que es conclusión, resultado, lo dejan en blanco. No se va a trabajar todavía esos puntos. Doctora, por ahí también nos dijo usted que iba a ver usted... En cuál proyecto se trabajaba al final. Dijo que nos iba a avisar para que... Para que hagamos uno solo entre los tres. Sí, por ejemplo, en este caso, Joana me ha presentado un título de infección urinaria y ustedes, Mariana, me han presentado aislamiento de E. coli, ¿no? Ya lo están mencionando a la gente causal directamente. Decidan ustedes como grupo 3 cuál van a presentar y cuál van a seguir como proyecto. Ya, doctora, entonces, entre los tres vamos a ver eso. Y una consulta más, doctora. Los informes del laboratorio yo lo envié el 26 de octubre. Entonces, quería saber si lo volvemos a enviar o ahí no más. Un ratito, por favor, Mariana. Mi señal está mal de nuevo. Me decía Mariana, nuevamente, por favor, su pregunta. En realidad, le decía que está bien, doctora, que vamos a ver entre los tres. Entonces, es que usted nos dijo que iba a explicarnos qué puntos estaban bien en un proyecto y en el otro para unir y ver en qué va a trabajar. Sí, decídanlo entre ustedes cuál creen que es el más factible, el mejorcito y lo continúan. He estado leyendo por eso. Ambos son buenos proyectos donde tienen similitudes, ¿no? Tienen similitudes. Decidan entonces ustedes cuál van a trabajar. ¿Ya? Solo las tres personas van a continuar con su proyecto. Ya, doctora, gracias. Bueno. El resto también avancen en el capítulo 3, por favor. Voy a esperar hasta el 5. Si se soluciona, les voy a pedir que lo traigan en físico para corregir, ¿no? Mañana es feriado, entonces no va a haber clases desde ya. Y si se soluciona, pues desde el jueves estaríamos volviendo a la universidad. Bueno, algo más que quieran decirme, preguntar con respecto a sus notas. Alguien está tal vez con alguna observación, no sé. No, doctora, bueno, yo revisé mi nota hoy y vi que todavía no subió, así que todavía no tengo ningún resultado. No, del segundo parcial todavía no hay nada, ¿no? No hay casilleros ni siquiera aperturados. El primero, con el primero. Doctora, yo he sido con el problema del primer parcial en cuanto al procesual de laboratorio. Y solo por teléfono he hablado y me dijeron que tenía que esperar al paro. Supuestamente se iban a comunicar con usted para ver si a usted le registraba algo. Porque yo les dije que a usted no le registraba nada de mi nota de procesual de laboratorio. Y según cuando ya se regrese del paro, tengo que ir nuevamente a oficina, ¿por qué no me sale nada hasta ahora? Sí, porque aquí en mi sistema yo lo tengo como, o sea, a ver, permítame un ratito, Joana, voy a entrar nuevamente. Pérez, 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 Pérez. Sí, no, no me registra. Está con cero. Sí, no, no me registra. No registra, Joana, su nota. Está como cero, evaluado como cero. Ya, o sea, tendré que esperar a ver, ojalá que después no se pueda modificar. A ver, alguna solución le van a dar. ¿Ya? Porque eso ya sería de sistema, ¿no? Sí, doctora. Bueno, nos despedimos entonces, que tengan buenas tardes, Dios mediante se mejore toda la situación del país. Y a continuar que ya falta poco para que terminen este semestre, ¿no? Bueno, no, nos vemos, chau, chau. Hasta luego, doctora, que esté bien. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Chau. Hasta luego, coacha.